su mejor selección, que la trajo en el último partido de Infinity, y prácticamente fue un monólogo de este jugador. Lo que jugó fue absolutamente bestial y se desvirtó, de hecho, bastantes a partidas. No había nadie que pudiera hacerle frente a Cody en aquel encuentro. Vamos a ver entonces cuál es la última selección por parte de Infinity. Bueno, hay que ver que termina quedándose el Sin. ¿Será el Bolívar por parte de Infinity? Bueno, probablemente quede en manos de Boax en el carril superior y Sin vaya en manos de Solid Snake, ¿gerá? Sí lo pueden flexear, pero el Bolívar tiene enfrentamiento favorable en contra de Renekton y en contra de Zett. Lo hace bastante bien, así que puede. No importa qué le manden al top, Boax va a estar bien. El Isin está ciegas. Acá tiene que ser un jugador de AP, para mis gustos, para Haru. Será el Rumble como te lo decidas. Y después el destello le puede llegar a salvar la vida para salir a último momento. Cuidado acá, porque el despellejar es muy bueno por parte de Ackerman. Pied que se puede llegar a ver muy complicado porque ya no tiene el destello disponible. Guaylo Tuguea de Lantai no logra confirmar. Suel cortar y trocear para ir para adelante. Cuando aparecía Solid Snake, era ahora que llega a la teleportación. Va a tratar de escaparse. ¡No! Lo suene a Colo justo a Solid Snake. Después del destello, Pugax Killu. El play de un partido va a quedar del lado de Infinity. Mientras tanto, K.L.G. no se va a quedar atrás. Se va a quedar con el dragón de las montañas. Bueno, en busca de Solid Snake apareciendo con Boax. Tiene disponible el destello. Bueno, la teleportación que también la terminaba utilizando. Y aparece Solid Snake por detrás de ambos jugadores. Pied que trata de salir con el salto. Me parece que no va a alcanzar la sentencia de muerte. Sensacional por parte de Ackerman. Con ese impecable control de sentinelas que tienen en el sector inferior del mapa. Cuatro sentinelas en la jungla de Infinity. A pesar de que Solid Snake está en el otro lado del mapa. Segundo dragón para ellos. Buen farmeo en sus líneas. Y ahora sí, segundo dragón, como te digo. Ojo que Nipmu está del lado débil. A E3. Tiene que irse de ahí, Guay Lotus. Urgente, porque lo van a ir a buscar. Pero Guay Lotus no se dio. No haya dónde correr. Guay Lotus querido la gran entrada. El nocap es exenso. El central están con Guay Lotus farmeando este carril. Haciendo emboscadas. Y acá está Bugax en la rotación. La furia de dragón por parte de Bugax. Bueno, Serenity. La onda sónica debajo de la torreta. Y es el segundo ojo de la torreta. Casi se lleva el equipo. Y atención, Cotopaco casi se lleva la torreta. Pero ahora con la furia de dragón. El showtime para tratar de salir de debajo de la torre. Fijate que le plantan uno contra uno. Bugax está muy fuerte. Cotopaco trata de aguantar. Y la onda són de los océanos. KLG no lo va a poder pelear. Aparece Bugax, Nachitos. Aparece Bugax cuando más importa. Porque Cotopaco se sobreextiende. Le gana al mano a mano. Se fue soleado. Y esto inmediatamente le da presión a Infinity. Para usar el heraldo para llevarse a este dragón. Nunca elegí que su plan era mantener el control abajo. Asegurar el tercer dragón. Cosa que no sale de todo por el Cotopaco. ¡Ay, Lotus! Fuerza del viento hacia adelante. Está Bugax también. Viene Teperco y Cotopaco. Por detrás de todo aparece Cotopaco. Tiene la hora del show disponible. Sin embargo, muy bien. La caja de Ackerman. Sentencia de muerte. Bien por Cotopaco para salir. Excelente la onda. Sónica y la furia de dragón. Lo descolocaron completamente. También va a morir Haru. Cae rápidamente Cotopaco. También vuelve a que acelera. ¡Duble asesinato para él! Están Nifu y pies vivos. Lo van a hacer. Hay que ver si lo pueden sacar rápido. El Aphelios tiene arma blanca. Es la mejor arma para matar al varón. Ya se le va a ir. Va a poner una torretita más. Quizás pone la torretita. Tiene el arma roja. Tiene mucho daño este Aphelios. Pero es minuto 20. Así que aún así le cuesta. Un KLG que no puede responder. No tiene los campeones para hacerlo. Renekton y Sig. Empujando el carril central. Y será varón. Nashor para Infinity. Que justamente lo que no le podía pasar a KLG. Era eso. Un bugax que encuentra la rotación. Encuentra una patada. Y en este tipo de escaramuzas. En este tipo de jugadas. Un poquito más sucias. Este objetivo. Están llegando muy tarde. Infinity tiene el varón. Empuja el carril. KLG quiere pelear. Su condición de victoria. Son los dragones. Y están buscando mucho pokeo. Con esas definitivas. De daño en base. Y con los chicos. Y ya el IFU no tiene el dominus. Tampoco está el equilibrador de Haru. Y fíjate que Infinity. Va a empezar a retroceder. Hay que ver si termina de entrar Bugax. Hay que ver Solid Snake. Y si logra entrar. Para intentar robarlo. KLG. Mientras todo el sistema tiene en la zona. Corren los segundos de ese varón. Nashor. Y el dragón de los océanos va a quedar. Del lado de KLG. Llegaba la sustancia de Morty. La caja. Por parte de Ackerman. Termina saliendo Serenity. Y cuidado Cody. Un poquito más abajo. Termina recibiendo muchísimo daño. Nifu lo estaba esperando. Alrededor de lo que es el mapa. 6 torretas a 1. Muy difícil. Con la trampa. KLG. Cuidado porque lo estaban esperando. Llegaba el equilibrador. La bomba mega infernal. Que no es del todo buena. Por parte de PIEC. Atención con Ackerman. Porque utilizaba la sentencia de muerte. Y la caja. No terminaba de ser del todo buena. Cotto Paco. Muy tocado. Sarina cuidado en quien impacta. Buen daño en contra de Cotto Paco. Y de Haru. Se mete con todo Bugax. Va a terminar saliendo bien con el salvaguard. Está pegando Cody. Muy pero muy comprometido. Cody hace lo que quiere. En esta partida. Serenity va a terminar. Trampa de KLG. Pero no es suficiente. Se ve esa diferencia de oro. Se ve que ese set nada más cuenta con un objeto. El Renekton apenas tiene dos. También no es tan involucrado. Paco no encontró mucho protagonismo. Haru está muerto creo. No lo van a defender. Va a ir preso Cody. Por exhibicionismo. Tremendo el daño que le acaba de meter a Haru. Se ve obligado a retrasar. Hay tres jugadores de KLG. Que ya están fuera de pelea. Cody asegura el acceso. Sangre los va a ir a buscar. No los quiere dejar baquear. Está en sentinela. Burbuja de Hermione. Hay teleportación por parte de Bugax. Que le hace la segunda. Va junto con él. Van los dos. Dos contra tres. Serenity muy tocado. Onda Sónica. Bugax termina asegurando el asesinato. Toddy mientras están en contra de dos jugadores. Utiliza el reloj de Sonia. Perdón el cronómetro para aguantar un poquito más. Darle tiempo a Bugax. A que pueda entrar en acción. Mientras tanto. El resto de los compañeros de Infinity aseguran. La máxima unificación de la grieta. Bugax. Onda Sónica va a asegurar el asesinato. Primero de Cotopaco. Y me parece que con Haru no va a llegar. A ver. Salvaguarda al sentinela. Empieza la persecución. Haru tiene que correr. Si tiene el despello disponible. Hay que ver si lo terminó utilizando. Ay Haru querido era antes. Bueno. Llega muy tarde. Tiene el ángel guardián. Para tratar de aguantar un poquito más. Darle tiempo a Wild Lotus. En este caso del carril superior. Para tratar de quedarse. Con una torreta de inhibidor. Hay cuatro jugadores de Infinity. Tienen el carril inferior. Y esa torreta que no sé cuánto va a poder aguantar. Cotopaco. Cotopaco muy en blanco. De Haru. Atención. Porque Cotopaco lo mete a Wild Lotus en la discusión. Sale muy bien con el paso escuro. Tiene que reposicionarse Cotopaco. Que lo persigue. El meturno. Muy bueno. Para asegurar el asesinato del tirador de Infinity. Atención con KLG. Que va a tratar de aguantar. Cueste lo que cueste. Lo enganchará Cotopaco. Entra a Bugax con la onda Sónica. Cotopaco que no va a terminar. Ah. La sentencia de muerte de Aker. Por favor. Que distinguido el soporte de Infinity. ¿Qué tiempo será suficiente? No lo creo que el Cotar. Es un PIEC que le gusta sorprender. Y esa fue una mejor sorpresa para mí. Atención. Porque Cotopaco está escondido. Lo va a ir a buscar a Wild Lotus. Cueste lo que cueste. La hora del show. Mirá ese daño. La bomba. Mi perro de PIEC. El daño. Me acaba de meter. Por amor de Dios. Haruki. Parece que se va a terminar salvando de Milagro. Hay doble teleportación. Una por parte de KLG. Es Nifu. En la retaguardia del equipo de Infinity. El tema que ahora queda completamente desposicionado. Ay. 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 El daño. Que llegaba por parte de Cody. La furia de Dragón. Onda Sónica. Para reposicionarse por parte de Bugax. Entra con todo. Serenity. La gran entrada que es muy buena. Y Bugax desaparece por completo. Wild Lotus atrás de ellos. Con PIEC. Que es porque consigue otro asesinato más. Wild Lotus queda en medio de cuatro jugadores de KLG. Cinco. Porque Cotopaco va a dejar la presa que estaba buscando. Le va a ir a buscar a Wild Lotus. Wild Lotus que no tiene destes. Tampoco tiene la curación. La curación va a tener algunos segundos. Miguel. El daño de Wild Lotus. Hace retroceder a dos jugadores de KLG. Son cinco contra dos. Wild Lotus sin embargo. No es presa fácil. Y KLG tiene que retroceder. Uy. Gol. Por Dios. Tresa Santarina. Haruki termina cayendo. Y ahora me parece que va a terminar muriendo. Va a ser Cody. Sí. Conecta la estresa Santarina. Pero no consigue la asesiva. El 16. Y Bugax en el flanco. Esa es la que tiene que hacer. Uy. Bien PIEC. Salió de muy buena manera. Pero lo van a enganchar a Haruki. Teleportación por parte de Cotopaco. Y cuidado Wild Lotus. Bueno. Va a salir muy bien Bugax. 411. Minions. Farmeó. Una bestialidad. Y el dragón de los océanos va a quedar en manos de Infinity Gal. El equipo que va a pisar el acelerador. Cuidado. Un poquito más arriba en la definitiva. Por parte de Wild Lotus. Cotopaco va a confirmar la muerte de Serenity. Cotopaco con un escudo criminal para salir de la mala situación. Haruki con el estupellamas. Mucho daño por parte del jungla de Karege. Pero no hay mucho que hacer. Porque Wild Lotus sigue vivo. Sigue metiendo daño completamente gratis. Cody se va a quedar con la vida de Haruki. Trata de salir Cotopaco. Pero no hay a dónde correr. Y ahora sí. Este Karege hizo una partida monumental. Va a caer. La primera torre de Nexo. Infinity se va a quedar con la quinta victoria. El hilo no hay quien lo frene. Karege cuarta derrota. Pero la verdad se tiene que ir con frente en alto. Karege, victoria para el equipo de Infinity. Dando una pelea considerable el equipo de Karege. Pero no es suficiente.